Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan amanecido muy bien, que tengan un hermoso día. Bueno, vamos a comenzar con la última clase de la semana. Vamos a preparar el cuerpo para todos los que corremos un touch, que son varios del TIF, que los voy a encontrar este fin de semana en Villa Yacanto. Vamos a dejar el cuerpo en las mejores condiciones. Ya todo el trabajo se hizo, todos los entrenamientos, cada uno con sus objetivos de carrera. Y bueno, también para todo el resto del TIF que corra carrera en otras partes. Hay gente de punta en punta del país, así que, bueno, seguro que hay más eventos. O para los que tengan que hacer entrenamientos muy largos, profundos. Bueno, vamos a comenzar. Primero voy a verificar. ¿Está todo bien? Sí. Vamos a tomar el aire bien profundo, llevando los brazos arriba. Exhalamos. Recuerden siempre tomar el aire antes de comenzar. Previo en la entrada del calor. Antes de una carrera, hacemos movilidad circular, muy bien. Le activamos los músculos, está muy bien. Nunca se olviden de la respiración. Activamos nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y arrimos. Ya nos prepara el cuerpo para la actividad que viene. Así que es sumamente importante la respiración, como lo decíamos. Vamos con un brazo bien amplio. Movimiento bien amplio. Que se sienta bien en la articulación del hombro. Tres. Cuatro. Cinco. Y que se sienta también en el pectoral cuando voy hacia atrás. Cambiamos de brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Abrimos. Bien. Llevamos hacia el lado, evitando que la cadera también vaya con el movimiento. Entonces, buscamos una rotación desde la cintura. Vuelvo y cambio de lado. Inhalo el centro, exhalo. Ahora quedamos con los brazos abiertos y vamos a redondear nuestra columna. Si fuera un abrazo, bien, bien grande. Y volvemos, abrimos brazos. Tomamos el aire. Exhalamos. Reacción de columna. Inhalo, extiendo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Quedo. Dejamos caer un brazo y el otro pasa sobre mi cabeza. Uno. Y vuelvo. Luego dinámico. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Uno más. Seis. Arriba esos brazos. Vamos a ir flexionando ahora nuestra columna. Voy bajando los brazos, marcando una flexión de columna, llevando las manos hacia el suelo. Y ahí suelta en el aire. Acá inhalo. Y al bajar, exhalamos. Pero vamos, pero donde? Redondeo, redondeo, redondeo la columna. Toco la colchoneta y subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco Vamos con una más Seis Y ahora voy a bajar igual Pero con la diferencia que ya no voy a tratar de tocar por dentro de las piernas Llevando las manos bien hacia atrás También vamos a hacer seis movimientos Inhalo Bajo ahí Redondeo mi columna y toco por detrás Y va a tirar un poquito más que la anterior Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en el seis voy a quedar abajo Con las manos Hacia el suelo Quedo Y empiezo a hacer un movimiento hacia la lateral Flexión de una pierna Y flexión de la otra De a poquito Siguiendo abajo demasiado Voy a hacer un movimiento bien estirando la zona interna de las piernas Arruptores Podemos colocar la punta de los dedos Y hago este movimiento Vamos hacia el otro Cinco Seis Siete Ocho Quedo en el centro Y ahora llevo las manos Y ahora llevo las manos de un lado Por el lado externo de mi pie Hacia el otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Al centro Y subimos Juntamos un poquito los pies Y vamos a buscar la barra De madera O el palo de la escoba Los que estés tengan Saben que siempre lo utilizamos Así que Imagino que ya todos tienen su elemento más Barra Barra Voy a llevar la barra Sobre mi cabello Y voy a buscar esa apertura de mis hombros Y el pectoral Voy a sentir que se abren estos músculos ¿Sí? Todo eso junto con mi respiración Tomando el aire Inhalamos cuando los brazos suben Y suelto el aire bajar Inhalamos Exhalamos Tiene que ser diez que tira Tres Cuatro Vamos con dos más Cinco Y vamos con el último Quedamos con los brazos arriba Pasando la barra un poquito más atrás De mi cabeza Y desde acá Voy a flexionar los codos ¿Sí? Ahí Pasando la barra Que queda a la altura de mis escápulas Y de ahí voy arriba Alineamos la columna Esto es una movilidad que no todo el mundo Les resulta muy fácil Puede ser molesto Algunos no llegan A llevar la barra por detrás Y hay que entrenar ese movimiento Porque se aporta muy rápido la movilidad del hongo Unos no llegan Cuatro Vamos con dos más Cinco Cinco Seis Y ahora Estiro un brazo Estiro el otro Y voy a bajar ahí Bajo y los brazos pasan Pero no dan la vuelta Simplemente se estiran Voy a sentir mayores Estirar bien Que la zona de las hombros Suelto la elina Lo Bajo y con la espalda recta Tres Me mando el contacto Espalda recta Cuatro Cinco Uno más Seis Y volvemos Flexionamos un brazo Flexionamos el otro Sube la barra Y sale Por delante Muy bien Estos son movimientos Para la movilidad del superior Que son sumamente importantes Fortalecer los músculos de espalda Pestorales Porque nos van a mantener alineados Y sostener También toda la parte superior de nuestro cuerpo Para evitar que Durante la carrera Pardamos su fuerza Y nos avanzamos como en corbando Que es lo que sucede Cuando ya nos cansamos mucho Y empezamos a Inclinarnos A perder ese 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 Línea corporal Debido al cansancio físico Pero mientras más Fortalecidos Tengamos nuestros músculos Mejor vamos a sostener esa postura Y mientras más Su movilidad tengamos Para hacer todos los movimientos Que podamos También mejor ¿Sí? Vamos a tener más capacidad De movernos Y movernos bien En el desempeño Y el deporte Que cada uno haga En nuestro caso Es el rango ¿Sí? Pero un cuerpo Debe tener una buena movilidad Sobre todo Si es práctico de deportes Vamos a ir Con los brazos extendidos Al frente Al arco de los hombros Y vamos a empujar Y vamos a empujar Con una palma Empujo el brazo Esto que va a generar Y me va a tirar Bien en la zona del Tectoral Voy a sentir el hombro Y voy a sentir la zona De la espalda Entre las escápulas ¿Sí? Ahí Y vuelvo Acá pasa lo mismo No tengo que rotar la cabeza Solo es el brazo Lo explico siempre Porque lo que me hace La mayoría es esto Y no es ese movimiento ¿Sí? Es sentirlo Solo en la zona Pectoral El hombro Brazo Y la parte posterior De la espalda Ahí en la escápula Vuelvo Cambiamos hacia el otro lado Y volvemos Esto es un ejercicio También muy bueno Para todos aquellos Que estén mucho sentados En el trabajo Con la juntadora Que nos tendremos A encorvar Inconscientemente También por el cansancio De mantener esa postura Por mucho tiempo Entonces esto me ayuda A abrir el pecho Y evitar Que los músculos Se cierren Se contraalturen Y que debo así Todo doblar ¿Sí? Bien Vamos ahora A llevar la barra A la altura De los hombros Voy a llevar la barra Sobre mi cabeza Los pies Ando de carrera Acabo consciente Se aposa De los pies Se descarga De los pies Por su corporal Busco mi eje Mi línea Ajustando el abdomen Ajustando mi dios Y desde allí Vamos a despegar Un talón Y vamos a hacer Una caminata De lugar ¿Sí? Un talón Subo y el otro Y el otro Bajo Control Seleña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sin golpear el talón En el suelo Siete Ocho Nueve Diez Bajo Junto los talones Pegaditos Y la punta Hacia afuera Queda como Pie de pingüino Tomo el aire O la primera posición De la danza clásica Bajo los hombros Subimos Y tomamos el aire ahí Tratando de mantener Los talones juntos Y lento va ¿Sí? Vamos a fortalecer Esos músculos Detercantes del pie La articulación Del tobillo Y a todo esto También Mejoramos Nuestro Equilibrio Cuatro Cinco Y aquí tenéis Para adelante Siempre las fuerzas Arriba Seis Siete Ocho Nueve Diez Y aflojamos Seguramente sienten Cómo trabajan Que menos Cómo trabajan Los músculos Y los tantos pies Vamos a repetir Es que es muy interesante Todo lo que aporte Este ejercicio En los posturales En el fortalecimiento De las articulaciones De los pies Vamos a llevar Brazos arriba Y vamos a repetir La serie completa Con el trabajo De caminata Uno y uno Ahí Un talón sube Y el otro baja Suave Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajo Tengo Tengo Palones Tomo el aire Y arriba Elevo Uno Sinal Con tu voz Dos Tres Cuatro Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bajo Aflojo los brazos Que también se activan Y trabajan Los ternos Arriba Perfecto Vamos a colocar La barra Ahora al frente Si quieren Tomen un poquito De agua Pueden hacerlo Vamos a separar Igual los pies Alto de cadera La barra Se inclina Hacia nosotros Porque ahora Vamos a hacer La flexión De la columna Bajo Vértega Lateral Y alargamos Los brazos Estira Recuerden La sensación Acá es Como si me empujaron De las manos Hacia adelante Y desde el sacro Hacia atrás Y hacia arriba Esa es la sensación Fuerzas O cuestas Y ahí voy a sentir La verdadera La verdadera La sensación De cómo se entira Toda la parte Posterior Del cuerpo Y los brazos Seguimos Con el pector También Hombros Y ahora Vuelvo arriba Marcos A flexión Y estiro A excepción Flexión Flexión Extensión Vamos con dos más Flexión Extensión Separamos Un poquito Más Las piernas Ancho De hombros Y vamos A bajar Ahí Vamos Flexionando Esa rodilla Y no se me tiene Que despegar El palo Y acá Empujo Más Juntos A la altura Brazos Empujo Con la mano Se arriba Donde Obvio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quedo ahí Y dejamos caer Un brazo Desliza Pudobarra Estirado El otro Sube Y desliza El otro Brazo Toro El cuerpo Hasta Toco El suelo Y cambio Toco El suelo Y vuelvo Arriba Cambio Uno más De cada lado Y ahora La mano Va hacia El pie Contrario Contrario Ahí Y se por debajo Del brazo Que queda arriba En extensión Vuelvo Inhalo Exhalo Repetimos Y volvemos Y volvemos Flexionamos Un poquito Tomen el aire Y subimos Y subimos Hermoso Como se va Siguiendo Todo el cuerpo Como se van a Largar En sus músculos Se van a liberar Las tensiones En la zona Plumar La columna Lo voy a poner Un poquito Más adelante Ahora Para el siguiente Que vamos a Siguiente Trabajando Trabajando Lo inestable Con lo que es La propia Selección Obviamente El pie Vamos a dejar El pie derecho En el suelo La pierna Apoyada A la derecha Y la pierna Izquierda Va a ir En extensión Llevando Los brazos Abre De esta posición Voy a bajar Ahí Y voy a estirar La barra Hacia adelante Y la pierna Hacia atrás Voy a cobrar Un poquito Ahí Entonces Empezamos Acá Y de ahí Bajo Y al Y vuelvo Arriba Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Tres Cuatro Cuatro Cinco Y bajo Vamos a ir con la siguiente Recuerden que el cerebro necesite registrar unos segunditos la posición del cuerpo Para estabilizarnos Para estabilizarnos Y probamos A largo brazo Estiro pierna Uno Vuelvo Se siente totalmente distinto cada apoyo Dos Tres Tres Cuatro Cinco Y volvemos Y volvemos Apoyamos Y bajamos brazos Bueno Espero que ya hoy puedan tener mayor control Que la clase pasada Recuerden que todo esto se va mejorando con la práctica Vamos a colocar la barra del suelo En el suelo Y vamos a hacer un masaje Y vamos a hacer un masaje para la planta del pie Antes de ir con la siguiente serie Lo vamos a hacer Recuerden que alivia muchísimo esos músculos que están contracturados Si alguno está pasando por alguna molestia en la planta de los pies Haga este masaje que es fantástico ¿Si? Rompe las adherencias Oxigenamos a los músculos Cuando ustedes sientan que hay una molestia Como un pinchazo Una dureza Un nudo Una contractura Lo hacen un poquito más de presión Al pie en la barra Y lo hacen constante en ese punto Al masaje Quiero que hagamos un pie Y después prueben Dejamos uno al lado del otro Y van a notar la diferencia entre un pie y el otro Ya me han dicho en los comentarios Que les resultó muy bueno este masaje Que lo van a implementar Lo pueden hacer antes de las carreras Y ni hablemos después Cuando el pie está totalmente agotado Cansado Con contracturado Está bueno la barriga de madera Porque es algo bien duro Y es finito Entonces te da la posibilidad de masajear Bien en zonas mas especificas Por ejemplo Ahí viene al lateral Interno y externo Como si tuviéramos también Buenas Solo con una pelota Una pelota de tenis También se usa muchísimo El masaje de torno espacial Bien Y ahora Se paran Y sienten la diferencia Que hay entre el pie que le hicimos El masaje Y el pie que no tiene masaje Entonces ahora vamos a hacerlo El otro pie también Controlamos la presión Y vemos si tenemos algo nudo Cuanto tiempo No hay un tiempo Es todo lo que ustedes quieren No hay contraindicación para esto Cuando ustedes sientan ya El alivio O que ya se rompió Se contractura Un breve segundito Esto lo deberemos hacer Todas las noches Cuando debemos dormir Nos ayudaría mucho También ejercicio Para fortalecer Los músculos de los pies Uno muy interesante Que se los voy a dar ahora Voy a buscar Voy a buscar Un Cualquier cosa Yo con la remera No sé si será muy grande Pero Me interesa Esto es Intentar Agarrar Con el pie Lo que tengan ¿Si? Una toalla Puede ser Buscamos agarrar Levantar Y soltar Entonces Van a sentir Como Esos músculos de los pies Están trabajando Para solter Ahí va Tac Y suelta Es muy interesante Este ejercicio Para el fortalecimiento De todos los músculos del pie A veces Bueno Esto no sería lo ideal También pueden agarrar Una media Y suelta Lo van a hacer Unas Diez veces De cada pie Vamos a probarlo En el otro Una toalla Chica Bueno Es como que A ver Apoyamos Como si fueran Los dedos De las manos Usamos los dedos De pie Como si fueran Los dedos De las manos Bueno Veo que tengo que Entrenar mucho más Este pie Que el otro El izquierdo Mi pie izquierdo No funciona No sabe Funcionando Apenita Agarro Y se me cae Si Miren la diferencia De el pie hábil Al pie no hábil Quiero que me cuenten Como les fue Si con los dos pies Pueden lograr Levantar La tela O si les costó O si sale Con las dos Si les costó Más con un lado Que con el otro En realidad Está bueno De levantarlo Pero ya el hecho De estar haciendo Todo este movimiento De agarre Con los dedos Yo siento La actividad En los músculos De mi pie Si Por mal que se me caiga La tela Yo siento Que estoy haciendo La fuerza Quizás Si lo puedo repetir Por lo menos Una vez Al día Este ejercicio Junto con la barra Voy a mejorar La fuerza De agarre Si De esos músculos Quiero que me salga Uno bien Pero no No me sale Que me quede Como el otro Ahí está mejor Está bien Que esta es una Remera Que resbala mucho Una tela De cortillo Lo mismo Pero bueno Igual no tengo La misma Facilidad Y después El otro bien Nada que ver Con este Y con este Si Bueno Ya está Suficiente Probamos Diez veces De cada lado Y lo podemos Sumar A nuestra Práctica Diaria Para fortalecer Los músculos De la planta De la planta El pie Aumenten ahí Si les resultó Fácil Si pudieron levantarlos Es más fácil De un lado Que del otro Muy bien En mi caso Tengo que entrenar A la izquierda De la izquierda Vamos a tomar el aire Y ahora con la misma barrita Sostenemos Y vamos con La fractura De la cadera Las rodillas Hacia afuera Voy a buscar Bajar Como si fuera Una sentadilla Profunda Buscando Que la espalda Quede recta Otro día Me decían Que Me costó Mucho Mantener La espalda Recta Seguramente Es tu falta De flexibilidad Que puede Venir Desde Los tobillos Desde la cadera Pero bueno Al principio Va a costar Mucho Toda esa Esa De la 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 Y a Controlar La postura Correcta Cada vez Se los hacemos Pero no tenemos En cuenta La postura Vamos Dos más Vamos Con el Lo último Ahí Va Dejo La barra En el suelo Con un brazo Y me tomo Por dentro De la Rodilla Y con el Otro Marcos Desaparte Del Ahora Pongo El aire Bajo Y Exhalando Cambio De la Cambio 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 Uno más Agarro Agarro La barra Y subo Muy bien Vamos a dejar La barra Interlado Separamos un poquito Las piernas Vamos a ir Vamos a ir Flexión Hacia un lado Al otro Y voy Bajando Todo lo que Puedes ¿Sí? Cambio Lado Y bajo Cambio Agarro Vaya Arro Cambio Canto Uno más Bajo las manos Giramos Giramos Y ya estamos En esta posición Bajamos la mano Contraria De la pierna Que está en flexión En el frente Y sube Brazos Baja Pasa Por el medio Y acá toca El hombro Contrario A la rodilla Entonces Toca el hombro En la rodilla Y desde acá Sube Y vuelvo Toca Y arriba Tres Cuatro Cinco Vamos con uno más Seis Baja La rodilla Al suelo Colocamos Las manos Sobre la rodilla Que queda El frente Y empujamos Y vuelvo Cortito Empuja Dos Tres Cuatro Cinco Seis Apoyamos la mano Contraria Al suelo Y abrimos La cadera Empuja 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 La rodilla Como que me Alejo Y vuelvo Inhalo Exhalo Dos Tres Voy a poner De frente Porque ustedes Quieren Ahí Como es Ahí Abrimos Empujamos Hacia Apoyar Inhalo Exhalo Uno más Y vuelvo Ahora Con las manos Una de cada lado Voy a ir hacia atrás Y empujo Acá también Buscamos que nuestra espalda Este recta ¿Sí? Ahí Vuelvo Inhalo Exhalo Exhalo Atrás Inhalo Exhalo Tres Cuatro Cinco Seis Y volvemos Despego Rodilla Y vuelvo En el centro Y acabamos Hacia el lado Contral Ahí Gira Recuerden Recuerden Que ahora Llegamos El brazo Hacia arriba A factura Eto Gráfica Le dan un poquito Más movilidad Lumbar Llevando Una mano Por dentro Y el hombro Que toque La rodilla Que está Flexionada Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Baja la rodilla Y empujo adelante Y vuelvo Y vuelvo De acá Apoyo Con la mano Contrario Y la otra Puedo abrir Un poquito Más Hacia afuera La piel Bien Y abrimos Empujo Abre Pecho Y vuelvo Inhalo Exhalo Empujo Dos Y se abre La cadera Tres Cuatro Cinco Vamos con una mano Seis Abre las manos Apoyaditas Lateral Empujo Hacia atrás Y adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Vamos con uno más Seis Despegamos La pierna Atrás Y cambiamos Quedamos En el centro Voy a dejar La mano Izquierda Abajo Y la derecha Se abre Bajo Apoyo Apoyo La derecha Y exhalando A la izquierda ¿Dónde lo van a sentir más Localizado? En la zona del arructor Una y una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora Vamos a llevar Las manos Ya no en el centro Sino hacia un pie Y abre Poco más Como llamas Diagonal ¿Sí? Bajo Cambio Cambio El brazo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quedan en el centro Junto un poquito A los pies Y bajamos Bien La posición Despegando los talones Vamos a hacer movimientos A lateral Allí Vamos a colocar Las manos Sobre las rodillas Movemos También Ahí Un talón arriba Y un talón abajo Y de acá Toc Toc Vuelvo El centro Bajo Una rodilla Abre Baja La otra Abre Es Es un poquito Más difícil Una más Pasita De lado Bajamos Las manos Por detrás Y nos sentamos Cruzamos Cruzamos La pierna De adelante De adelante Largamos Largamos Esto es muy bien Está ahí Atrás Una Dos Tres Tres Cuatro Siete Siete Y vamos Con una más Ocho Brazos Atrás Abro Atrás Y desde este Desde esta posición Voy a embujar Ahí Y abajo Manteniendo las dos piernas Flexionamos Me cobro un poquito Para adelante Para que no me quede El pie del suelo Ni va mal Embujo Uno Manteniendo bien La cadena abierta Dos Tres Cuatro Vamos a hacer Seis Cinco Último Seis Bajo Cambia Manteniendo Otios Bien Pierna Paso Extendida Flexiona Y va detrás Ahí Uno Dos Es un ejercicio de movilidad Que mientras más nos entrenen Mejor van a ir saliendo Tres Cuatro Siempre Hacerse llevar los cumbres Más hacia atrás Consciencia Que mi columna Se rete Seis Vamos con dos más Siete Último Ocho Brazos Atrás Atrás Un poquito En la colchoneta Y desde allí Subo Y bajo Una Dos Tres Cuatro Los brazos acá apoyados Me ayudan a sostener Empujar Cinco La cadera hacia arriba Ahí Seis Bajo Bien Brazos extendidos Las piernas de flexión Y vamos a llevar Combinando este movimiento Ahora Ahí Tiki Y un lado al otro Voy atrás Hago el cambio Ahí va Una Cambio Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A Ahora Me buscamos con una mano La otra Pasa sobre mi cabeza Y vuelvo Vamos a hacer cinco De cada lado Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Brazos al frente Cambiamos la posición de las piernas Abajo Brazos Brazos que quede al frente Eleva Sobre mi cabeza En medio hora Uno Dos Tres Empuje con la cadera Hacia adelante Y cuatro Cinco Vamos a hacer más Está muy lindo Como siempre Seis Y ya lo bajamos Bien Posición Redondemos la columna Separamos acá las rodillas hacia afuera Abrimos Apoyamos las plantas en los pies juntas Plantas con plantas Y van a hacer presiones hacia abajo Uno Dos Con las rodillas Tres Cuatro Cinco Seis Abro el pecho Llevo una mano detrás La otra detrás Y volvemos Vamos a dejarme un poquito más hacia los talones Y abrimos Toma el aire Exhalo Esparta recta Seguramente ya van a sentir las caderas más liberadas Más plantas Con más facilidad para esos movimientos Nos vamos a incorporar en la posición de pie Y subimos Tomamos el aire Me estiro Exhalamos Exhalamos Juntamos las manos en el centro del pecho Para dar las gracias por un nuevo día ¿Sí? Por estar aquí y ahora Muchas gracias a todos ustedes que me acompañaron en la clase del día hoy jueves Y bueno Tenemos un fin de semana Increíble de carrera Voy a conocer gran parte del grupo Porque son un montón los que vienen a Córdoba Así que bueno Estoy muy ansiosa Por conocerlos Y por correr Y por bueno Por vivir todo lo que vamos a vivir este fin de semana En la carrera de Vitax Así que bueno Nos estaremos encontrando Y Muchísimas gracias La verdad de todo corazón A todos los comentarios A todos los me gusta que nos dejan Les agradezco mucho Porque eso también nos ayuda A que estos videos lleguen a más gente Que lo puede estar necesitas No se olviden nunca de compartir De dar su like Así que bueno Nos estaremos encontrando La próxima semana Muchas gracias Y nos vemos Chau 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 Chau